¿Cómo están cracks? Yo soy Leslie y estos son mis 11 titulares para iniciar el día bien informados. Zinedine Zidane dijo estar sorprendido por las críticas al arbitraje en el Betis contra el Real Madrid. Sí que me sorprenden las críticas a los aciertos, no voy a estar hablando de estas cosas, cada uno puede opinar como siempre, mencionó. La Equipe en Francia publica que el Olympique de Lyon podría bajar el precio de Memphis Depay, por el que piden 25 millones de euros. El mercado de fichajes se cierra el próximo lunes. Luka Jovic podría ir cedido a Italia luego de que Zinedine Zidane aprobara su salida. El diario AS dice que el delantero tiene tres opciones, Roma, Inter y Milan. Juntar a Lionel Messi con Luis Suárez en el Atlético de Madrid, con ilusión, todo es posible. Dijo Enrique Cerezo, presidente de los colchoneros. La selección de Mali convocó a Adama Traoré para sus amistosos de la fecha FIFA. España también lo convocará, por lo que será Adama el que decida a cuál selección va a representar. El Genoa anunció que tiene 14 integrantes contagiados con COVID, solamente horas después de haberse enfrentado al Napoli. Su próximo partido contra el Torino podría ser aplazado. Si Rubén Díaz no funciona y el Manchester City no gana la Premier League, es el final de Guardiola en el City, opinó el exjugador Jamie Carragher. En Inglaterra aseguran que el juego de este martes contra el Tottenham podría ser el último de quepa como titular en el Chelsea, a lo que Frank Lampard dijo. Es un tiempo difícil para él, eso está claro, yo lo sé y él también, pero no hay que apresurarse a sacar esa conclusión, dijo el entrenador Blue. La Gazzetta de lo Sport reporta que el Milan y el Lyon han llegado a un acuerdo para que Lucas Paquetá vaya al equipo francés a cambio de 18 millones de euros. También en Italia dicen que la Juventus ofrecerá hasta 50 millones por Federico Chiesa, jugador de la Fiorentina que quiere fichar a Andrea Pirlo. Ante la rebaja de minutos que ha tenido Dele Alli en el Tottenham, el Paris Saint-Germain le habría mostrado interés al jugador por tenerlo, por lo que podría salir de los Spurs. Esta semana quedaría definido el futuro de Dele, publica el medio The Sun. Es todo en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete al canal, yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.